Bueno, ¿tiene algunas noticias del ámbito internacional? ¿Pasó algo? Te digo, arranque usted porque yo las perdí. Hay una noticia que se lleva todo, se lleva todo por delante. ¿Sí? ¿Cuál? ¿La del Sorele? No. No, no. En la unidad educativa Eva Perón, de la ciudad boliviana de El Alto, cerca de La Paz, claro, donde está el aeropuerto, se celebró un acto con homenajes y hasta una demostración de tango junto a las autoridades escolares y el embajador argentino de Bolivia, Ariel Basteiro. Muy bien, muy buena idea. La gente de ahí era en toscoyita, ¿no? No. No, había... Estaba Gutiérrez. Estaba, sí, bueno, eran todos nativos del país hermano, no digas. No, por favor, no. No le voy a admitir un... No le diga cómo el Che Garay. Lo que es curioso es que... Preguntó algo Joaquín. ¿Eh? No, no. ¿Levantó la mano? Muy bien. Lo que es curioso... Sí. Es que fue una conmemoración del nacimiento de Eva Perón, la esposa de Juan Domingo. Claro, Eva Duarte. Juan Domingo es el mismo. ¿Qué? Claro, el Poquio. Perdón. Que como todo el mundo sabe, nació el 7 de mayo de 1919. Eso le iba a preguntar. Gracias por la respuesta. La llamada Abanderada de los Humildes es homenajeada en su natalicio en toda la Argentina. ¿No fue Cristina? No, no fue porque esto era... No, era un bajón. Era un bajón. Era el alto en las inmediaciones de la paz. ¿Qué cree que le das quito que la abrace? No, le dio paja. No, no, le dio paja. Le dio paja. Está mal el ploteo, está mal el ploteo. El ploteo. Pues, ¿sabe qué? En lugar de poner fotos... Había afiches del evento. Claro. Había fotos de Eva Perón. Claro. Porque no tiene la gente que piensa que somos clase media, ahí no entendemos. Había afiches para decorar, para... Conlocando al acto. Conlocando al acto y para... ¿Había fotos de Eva Perón con Agustín Bagaldi, por ejemplo? No, había fotos de Nacha Guevara. No, no. No te digas. ¿Qué ve de Eva? En lugar de Eva Perón pusieron a Nacha Guevara caracterizada como Eva Perón. No. Y no se dieron cuenta. No me digas. Igual el embajador argentino... ¿Y quién es Basteiro? Es el embajador argentino que venía con Chacho Álvarez. Que dice, ¿cómo explico ahora? ¿Y Basteiro qué dijo? No, dijo, lo minimizó. Dijo, compartimos el encuentro con los profesores, estuvo todo muy lindo. Dijo, bueno, se equivocaron. Nos llevamos a la sorpresa de que el retrato no era el verdadero de Evita. Igual parece que van a homenajear al Che Guevara y van a poner la foto de Gerardo Romano. No, de Ricky Martin. Sí, sí. No, de Ricky Martin. No, y a Perón iba a ir La Plaza. La Plaza, totalmente. Es una campaña que hacen en Bolivia para homenajear no solo a los personajes originales... A sus dobles. ...sino a los artistas que los han representado. Exactamente. Y que bien merecido tienen. Bien merecido. La Plaza hizo algo que no fuese de Perón a un otro... ¡Ah! Mire, le digo una... Actuó en... Una de los... Adiós, Roberto. Adiós, Roberto. Hizo de Trolo. Sin palabras. Hizo de Chivo Roto. Vamos a decirlo así. No digas mal. Hizo flores robadas en los jardines de... Muy bien. Con Alicia Sanka. Con Alicia Sanka. La manobrada. Sanka estaba buena de chiquita. Sí, estaba. Sí. Está actuando en el... Sí. Está actuando en el asilo con... Con tantos... Con Claudio Lebrino. Que se tapa el agujero. Que se tapa el agujero. Que se tapa el agujero. Que dice, ¿no ves que no tiene bala? Escuchen esto, ¿eh? Viejo de mierda. Tapa un ojo. Viejo de mierda. Un saludo a Cristina Elvalle. Sí. Donde está es amiga de la casa. Sí. Reinicio el comentario. Viejo de mierda. Te vamos a romper el culo. ¡No! ¿Quién le dijo eso? Esto fue dicho por una... Diputada socialista. Daisy Tourney. Daisy Tourney. Qué lindo nombre. Daisy Tourney. Es una actriz. Los uruguayos son medio, ¿no? Sí. Ex funcionaria del ex presidente Tabaré Vázquez. Ajá. Hacia José Pepe Mujica. Al inefable Pepe Mujica. Sí. A veces se toma un par de copas y se le va un poco la marca, pero es una gorda macanuda. ¡Ay, qué hermoso! Le respondió. Siempre en el tono conciliador, ¿no? Se le ve un poco la marca. Pepe acolado al mostrador, ¿no? Claro. Esta gorda es peor que alguien dijo. Me gustó lo de... Es una gorda macanuda. Es más terca que la otra vieja. Está casada con Donald. Igual creo que la frase es... Viejo de mierda. Y al presidente... ¡Ay, sí, sí! Claro, claro. Te vamos a romper el culo. Exactamente. Te guste o no te guste. Igual Pepe estaba de buen humor porque sabe que... Sí. Ya se enteró que lo va a recibir el Papa Francisco. Sí. Pero él no fue a la asunción. No, no, no. Por eso agnóstico. Mandó al vicepresidente por eso agnóstico. Claro, pero ahora lo va a recibir igual. Marcó el de Alquillo la cancha de San Lorenzo. ¿Eh? ¿Qué? El vicepresidente de Mujica no es... Astor. Astor. Ah, bueno, sí. Ah, bueno. Muy bien. Usted porque es de San Lorenzo. Pero a nadie le importa. Claro. Lo que decía... El Papa ya está... ¿Cuál, pará? Espere, ¿cuál era dos canchas? Porque ustedes tienen dos canchas. No, una. No, tienen dos. Por ahora tienen dos. Ah, tiene otra. Y el viejo asométrico tiene el nuevo asométrico. El nuevo. El viejo no está más. El viejo está en Tercas. Vuelvela. El viejo sigue estando. ¿Dónde van a jugar? Santana. Está entre los changuitos. Ahí tocó Santana. Sí, sí. Volverá. En un carnaval. Bueno, el Papa ya está pensando qué frase va a decir cuando el pete de Mujica diga qué clase de boludo... Miren, nunca pensé que un boludo como yo llegara hasta acá, como dijo Correa. No creo que el Papa le chueve. No, el Papa no, pero lo pienso. No, lo pienso. Sí. Un aplauso para Mujica va a decir. Un aplauso para Obama, que baila el Gangnam Style para avergonzar a sus hijas. No le digas. Él que trata de ser bueno... ¿Lo tenemos a Obama bailando el Gangnam Style? No, ya lo vamos a tener. En cualquier momento la producción está esforzándose para tratar de conseguirlo, pero hasta ahora no lo logró. Bueno, yo les puedo decir... Las quiere avergonzar más bailando eso en Tarlipes, dice. Usted que le gusta viajar, le recomiendo que no vaya a Turquía. ¿Por qué? Porque le van a implantar bigotes. No. No, pero... Sí. Los hombres turcos, los hombres se implantan bigotes. ¿Pero los turcos o gente que viaja de otro lugar? Y el que pasa por ahí, como le cobran cinco lucitas. ¿Aníbal puede? ¿Aníbal? No, Aníbal se lo depilan. No me diga. Sí. ¿Tiene de más? Si usted tiene, se lo sacan. Y si no tiene, se lo ponen. No me diga. O sea, hacen una especie de... ¿Pero qué modelo? Usted puede elegir el modelo, el modelo para arriba. Modelo y color. Una especie de equilibrio de bigote. Claro. Tipo Paboni, ¿puedo hacer? Puede hacer el zorro, que era el finito. ¿Puedo hacer tipo Luque? Puede hacer tipo... ¿El manubrio? Eh... Montesquieu. Ah, el que tenía caparros. ¿Puedo el de caparros? El de caparros también, que hace... Yo puedo... El de Aníbal, el de Chaplin. Yo quiero el Leopoldo Jacinto. ¿Puedo? Tipo Chaplin. Claro, bueno, de hecho dicen que se lo hacían por eso. El Leopoldo Jacinto. Ah, ese manubrio, ¿eh? Es así. Yo a Luque no lo tenía. Ah, sí. Sí. ¿Pero usted qué tiene? Usted lo conoce más que yo. El estilo de bigote de Luque era parecido, ahora me acuerdo, al de Piturro. Al de Santana era parecido. No, no me parece. Sí. No me parece. No, no, porque no era tipo Charlo. Es Santana. Carlos Santana. Leopoldo Jacinto tenía un bigotón así. O... El de Mauricio. A mí me vendría bien unos bigotes tipo Freddy Mercury. Está muy bien. Porque se viene... El de Mauricio. Tendencias, ¿eh? ¿Qué le parece? No, no lo veo. Todo de cuero. Ok. No. No. O a usted le quedaría muy bien los bigotes tipo Village People. Gracias, un amigo. Yo si quiere se lo dejo a usted. Mauricio se puede. ¿Lo de Mauricio también? A mí me gustaría uno del Kaiser, por ejemplo. Claro. Los del Kaiser. El Kaiser Guillermo de Alemania, que tenía unos puntiagudos así. Bueno, ¿tiene algo más de afuera? Tengo, no, de afuera... De afuera sí tengo, pero qué sé yo. Por ahí podemos poner un temita. Sí, hoy estamos dulces. ¿Qué le parece? Hoy ponga bien. Hoy, claro, hoy le dejamos poner lo que quiera. Adelante, Lucho.